Los abucheos que ha recibido en algunas ocasiones, la última durante la protesta por la cumbre hispano-francesa, usted los enmarca en la libertad de expresión. Pero hay quien considera que es también una muestra de cómo una parte del independentismo se asemeja mucho a lo que hemos resumido entre todos como el trumpismo. En primer lugar, quiero dejar claro que me parece muy bien que la ciudadanía abuchea, quien crea oportuno y en especial que me abuchere a mí. Si quieren abuchar a alguien no hay ningún inconveniente en que sea yo, solo faltaría. Y si en lugar de abuchear quieren expresar su opinión en otros términos, también me parece muy oportuno. Después me gustaría recordar que creo que las imágenes demostraban que eran muchos más los periodistas que no los silbadores o no los abucheadores. Pero en cualquier caso no es una cuestión numérica, no es una cuestión de legitimidad numérica. Si en lugar de cuatro hubiesen sido 40 o 400 o 4.000, también me parecería bien que lo hubiesen hecho. En cualquier caso, nosotros defendemos una República Catalana, una Cataluña independiente. Sabemos cómo debemos llegar a ella y es a través de un referéndum que nos pueda otorgar el reconocimiento de la comunidad internacional. Porque sin dicha comunidad internacional y sin dicho reconocimiento, la independencia no existiría. Sabemos que dicha comunidad internacional nos acompaña en la defensa de la idea de la negociación, en cualquiera de sus posibles ámbitos. Nos acompaña también en la lucha contra la represión, como así lo han demostrado los posicionamientos de todos estos organismos internacionales. Y estamos convencidos que nos acompaña también en la defensa del ejercicio democrático del derecho a votar. Por lo tanto, estamos convencidos que tenemos un objetivo claro, que tenemos un camino para conseguirlo. Y que aquello que nos impide seguir dicho camino de manera exitosa en este momento es que haya una parte del independentismo que no nos acompañe en dicho camino. Porque no hay una alternativa a nuestra propuesta. O al menos nadie ha puesto una alternativa sobre la mesa. Por lo tanto, si no hay una alternativa, les invitamos a que nos acompañen, a que se unan al camino que nosotros les proponemos. Porque estamos convencidos que es el camino más rápido y más efectivo. ¿Por qué Esquerra no acompaña a Laura Borrás cuando va al juzgado? Porque en el caso de la señora Laura Borrás hay un caso de fraccionamiento de contratos públicos a favor de una persona que cumple condena en la cárcel, acusado de tráfico de drogas y de otros delitos. Y por lo tanto, nos parece que no tiene nada que ver con la defensa de la democracia ni con el ejercicio democrático de votar en un referéndum. Y nosotros estamos profundamente comprometidos en la lucha contra la corrupción. Y tras 92 años de historia, no tenemos ni un solo caso de corrupción y no hemos fraccionado nunca ningún contrato a favor de nadie que esté cumpliendo una condena en la cárcel. Ella considera que ustedes vulneran su presunción de inocencia y que ya lo hicieron cuando la apartaron de la presidencia del Parlamento. No, en absoluto. Nosotros defendemos siempre la presunción de inocencia y en este sentido le deseamos toda la suerte del mundo en su defensa. En el debate en que se han enzarzado PSOE y Unidas Podemos por la ley del CSI, ustedes, nos ha parecido interpretar a los medios que han rechazado el texto que los socialistas han registrado en solitario en el Congreso y que están más cerca de los postulados que defiende Unidas Podemos. ¿Es así? No, no es así. No es así por una razón muy simple y muy importante. Porque nosotros no estamos más a favor de un partido que de otro ni aprobamos unos presupuestos a favor de un partido y no de otro. Sino que nosotros aprobamos los presupuestos o estamos a favor de una ley en la medida en que son buenos para la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros de quien estamos cerca es de la sociedad. De quien estamos cerca es de las mujeres. De quien estamos cerca es de la defensa de los derechos de las mujeres de defender que sin consentimiento explícito haya agresión. Que cualquier disminución en la defensa del derecho de las mujeres es un daño irreparable para las mujeres, pero también lo es para el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, nosotros continuamos creyendo, como hemos creído siempre, que en el centro de cualquier ley sobre esta cuestión debe haber el consentimiento explícito por parte de la mujer y por definitiva, por parte de cualquier persona humana. ¿Y considera que la propuesta del PSOE pone en cuestión ese consentimiento? ¿Rebaja esa defensa de los derechos de las mujeres? Nuestra convicción y nuestro compromiso está en mantener el consentimiento, el solo sí es sí, como la herramienta básica para defender los derechos de las mujeres y con ellas del conjunto de la sociedad. Dice que se deja de perseguir la malversación por pensamiento. Nuestro objetivo era que se dejase de perseguir la malversación por pensamiento y hemos intentado trabajar para que así sea. Es evidente que no siempre conseguimos todos los resultados que nosotros querríamos, por desgracia, para el conjunto de los demócratas. Por desgracia, para el conjunto de los demócratas. Pero es evidente que a pesar de que no hemos conseguido todo lo que nosotros estamos convencidos que sería bueno para la democracia, es indudable que ha habido algunos avances relevantes. Y en cualquier caso, nuestras expectativas y nuestras esperanzas también descansan en las decisiones de dichos organismos internacionales, entre los cuales esperamos que también se sume el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con Serena Estrasburgo.